¡Qué lindo se ven los caballos bajo el sol del mediodía! En los campos de la estancia El Rincón, a orillas del río Luján. Ahí muy cerca de Mercedes. ¡Qué mundo extraño y apasionante el de los caballos! Hay más de 60 millones de estos animales tan cercanos a nosotros en todo el mundo y casi 3 millones y medio de ellos viven acá en la Argentina. Acompañaron desde siempre la historia de los hombres y ya en la mitología griega aparecen mezclados entre dioses, semidioses, héroes y guerreros. Pero estos que tengo a la vista son bien reales y nuestros. Caballitos criollos, herederos de aquellos 72 y dos que trajera Pedro de Mendoza al río de la Plata en 1536. Porque allí empezó la historia en territorio argentino. Los caballos. Bellos ejemplares objeto del deseo de vanidosos millonarios e ilustres corceles capaces de las hazañas más perdurables en el tiempo. Todos ellos, fuertes, hermosos, compañeros, valientes e indomables. Nuestros amigos que hicieron y hacen historia. Estoy llegando a la estancia del Rincón, un privilegiado lugar de cría de caballos criollos. De rigor, saludamos al dueño de casa, Ramiro A. Morena, al veterinario, Mariano Oneto, y a un estupendo y joven jinete, Tobías Álvarez Noblia. Para empezar esta historia, hablemos de los primeros caballos que trajo Pedro de Mendoza para fundar la ciudad de Buenos Aires en 1536. Pero, ese conquistador al rato fue corrido por los indios y dejó los caballos que, una vez sueltos, se reprodujeron prodigiosamente gracias a las fértiles praderas y el clima templado típico de la pampa húmeda. Vinieron, digamos, caballos de dos tipos de orígenes, los berberiscos y los orientales, que se soltaron acá en el continente y que después de 300, 400 años de vida silvestre, reproduciéndose, adaptándose, mimetizándose con el ambiente y llegando a adultos los más resistentes, se formó esta raza, que después, bien seleccionada por quienes fundaron esta raza, fueron ahí seleccionando y detectando esos animales para lograr lo que es hoy la raza más difundida de la Argentina. Sería cruza, entonces, de caballos ibéricos españoles, ¿no? Exacto, uno de un biotipo más pesado, más parecido o cercano a lo que es un caballo percherón, un caballo de tiro, y otro más parecido a un caballo árabe. Más refinado. Más refinado. Y de ahí está la velocidad, la fuerza. El criollo se define como una raza moderada, media, en todo. En el peso, en, digamos, en la velocidad, en la fuerza, en todo es un caballo equilibrado, moderado. Ni es tan fuerte como un caballo de tiro, ni tan liviano como un caballo de trote, pero es un caballo que cumple en forma media con todas las características necesarias para ser un caballo de silla por excelencia, digamos. Durante casi medio siglo, los caballos abandonados se reprodujeron libremente en La Pampa. Tanto que al llegar Juan de Garay, en 1580, al Río de la Plata, consideró a las caballadas como fantásticas. Los más fuertes lograron sobrevivir y reproducirse, aprendiendo a defenderse de los peligros tales como los pumas y otros depredadores. Los caballos quedaron en La Pampa, los caballos se fueron algunos domesticando, otros no. Y esta gran característica que tiene el caballo criollo, que es la adaptabilidad al ambiente, es algo que lo hace único en su raza y sobre todo en este continente. Tiene la capacidad de tener un gen especial en el pelo, que le permite crecer el pelo en el invierno y soltarlo en el verano. Tiene una piel con un grosor adaptable a cualquier vegetación que tengamos en el país. Tiene la resistencia a los mosquitos. Tiene muchas características que lo llevan a ser una raza totalmente rústica. Tiene la capacidad de ahorro de energía para sobrevivir cuando el pasto escasea y la capacidad de ahorro para engordar de sobremanera cuando el pasto abunda. Entonces son montones de características de adaptación virtuosas que lo llevan a ser nuestro caballo nacional, digamos, el caballo que sobrevive bien acá. ¿Es el caballo nacional? Fue declarado finalmente como el caballo nacional. Sí, exactamente. Es la raza que nos representa y es la raza declarada por el Congreso de la Nación como caballo nacional. Lo que pude comprobar ahí en el rincón es que nuestros corceles parecen tímidos, pero son enormemente curiosos. De modo que rápidamente rompo el hielo gracias a que a la magia de algunos granos que tengo en la mano y cuando me quiero acordar, todos los caballitos se acercan y pierden el miedo. Haciendo un poco de historia, las bondades del caballo criollo quedaron demostradas con la hazaña de Gato y Mancha, los dos pingos que salieron de Buenos Aires y llegaron hasta Nueva York, montados por un maestro suizo que se llamó Aimé Schiffeli. Yo he visto las tumbas de estos nobles caballos en los pagos de Ayacucho, precisamente en la estancia El Cardal de Don Oscar Solanet. Aquel viaje que empezó en 1925 se desarrolló con un promedio de 46 kilómetros de avance por día y tardaron tres años y cinco meses en llegar a destino. Como los dos caballitos cuando iniciaron el viaje eran ya viejos para el esfuerzo, tenían 15 y 16 años, todos los que leyeron la noticia de aquel viaje, o bien creyeron que el jinete estaba chiflado o directamente se tomaron aquel viaje a la broma. Gato y Mancha nos enseñaron otra gran virtud, que es la resistencia, la perseverancia, la capacidad de todos los días salir a trabajar, como fue esta hazaña de llegar hasta Estados Unidos. Y este caso de Gato y Mancha fue eso, una superación de alguien que aprendió a andar a caballo, a conocer dos caballos y dos caballos que lo acompañaron en miles de hazañas hasta recorrer esos, creo que tres, cuatro años, no sé qué duró la expedición. En Argentina, la Asociación de Caballos Criollos está cumpliendo 100 años de existencia. El primer eslogan de la raza fue caballo de soldado, caballo de patrón, caballo de peón. Y si bien era un poco, hoy, digamos, la raza llegó a niveles de excelencia en competencias de diferentes tipos de competencias funcionales muy altas, ese eslogan nos sigue representando en cierta manera, porque la principal característica del caballo criollo es la versatilidad. Es un caballo que uno lo puede elegir por fuerza, lo puede elegir por resistencia, se usa para trabajo, tiene variedad de pelajes que lo hacen súper atractivo para cualquier criador o coleccionista de caballos, digamos. Mejora, tiene un temperamento bárbaro, es un caballo que se adapta fácilmente, de bajo consumo. Entonces, todas esas características, esa gran versatilidad, es la que hace que hoy, además de ser la actividad más difundida, digamos, la raza más difundida dentro de nuestro país, también tenga muchas diferentes... Esta es una yegua, se llama pistolera. ¿Pistolera? Pistolera. Bien. Su padre, ella es de la primera generación de un caballo que ganó el freno de oro, que es una prueba muy importante acá en la Argentina. Su padre fue campeón del freno de oro y ella fue la primer hija que se amansó, la amansó Ramiro, su propio dueño, su propio criador. O sea, es un desafío de una persona que se dedica, o sea, se propone domar, amansar su propio caballo. Y ahora ya está, con más de un año y medio de doma, en una etapa de empezar su entrenamiento para competir, seguir compitiendo en destrezas funcionales, en pruebas funcionales. ¿Qué pelaje es? El pelaje es gateado, hay varios tipos de gateado, ella es un gateado clásico. Una de las características que tiene el gateado es la raya de mula, que es esta raya que va todo por encima. Es la raya que diferencia el gateado del vallo. ¿Por qué el gateado y el lobuno son los dos pelajes que más abundan en el caballo criollo? Porque son los que se mimetizan con el ambiente. Era una forma de protegerse. Los más claros y los más oscuros eran más fáciles detectables por el puma, entonces sobrevivían y resistían más los que tenían estos pelajes que se mimetizan con la pampa. Exactamente. La naturaleza. La importancia que ganó el caballo en la pampa tiene una razón fundamental. El principio aplicado por los gauchos y por los indios también, cuando le perdieron el miedo y lo pudieron domesticar, sería el siguiente. Si hay un caballo, no tengo por qué esforzarme. O sea, empezó a ser a ayudar en el trabajo. Y había tantos animales que basta señalar que varios de los numerosos pordioseros porteños, en tiempos de la colonia, se paseaban pidiendo limosna a caballo, hecho que llamaba poderosamente la atención de los visitantes extranjeros. El caballo criollo fue inseparable del gaucho argentino. Formaban un todo. Los gauchos vivían prácticamente todo el día montados, a tal punto que un grande como Atahualpa Yupanqui supo decir que en la pampa, un hombre de a pie, solo es la mitad de un gaucho. En la Argentina pasa algo muy interesante con los caballos criollos y con los gauchos, que es en ciertas zonas de la Argentina y por determinadas, digamos, características del ambiente, durante mucho tiempo el gaucho más contemporáneo se volcó hacia un caballo más... quiso explorar el mundo del mestizaje, ¿no? No, lo quiero un poquito más alto, entonces cruzaban criollos con sangre pura de carrera, lo quiero un poco más fuerte y cruzaban criollos con percherón, pero con el correr del tiempo la gente se dio cuenta que el común denominador era el criollo. O sea, el que nunca podía faltar en esa receta era el criollo. Entonces, volviendo siempre a eso, es decir, las verdaderas características las está aportando el criollo. El resto aporta carcasa o velocidad. No perdamos nunca eso. Y algo muy lindo que pasa en la raza es que los criadores no podrían criar sin el gaucho. No podrían criar porque este tema de la conexión, de la verdadera conexión, del verdadero aprendizaje, del conocimiento de la naturaleza y del comportamiento del caballo, solo lo tiene aquel que vive todos los días con él. Cuando se le dice la alzada del caballo criollo, ¿de qué estamos hablando? La alzada del caballo criollo se mide a este hueso de la cruz. Es el punto más alto en su columna vertebral, sin tener en cuenta el cuello. Uno viene tocando acá las partes blandas del cuello hasta que se encuentra con estas vértebras. No toco nada, si lo querés lo podés tocar y de repente te vas a encontrar con un hueso. Cuando llegas al hueso, encontrás acá la unión entre las dos primeras vértebras. Y ahí el caballo criollo a esta altura tiene que medir entre un metro treinta y ocho y un metro cuarenta y seis. Más o menos por ahí. Exacto. Golpe, Mario, golpe. ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, mi hermano! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Oh! Ramiro insiste en enseñarme cómo encerrar y guiar vacunos a la carrera. ¡Vamos, vamos! A eso lo llaman aquí en el campo paletear. Tal vez con más práctica aprenda un poco más, pero animarse, dice Ramiro, con cierta piedad, creo, es ya un buen inicio para mí. Va bien, ahora, tirate, tirate. ¡Tiro! ¡Vario, dale! ¡Vario, dale! ¡Vario, dale! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pero ¿para qué sirven nuestros caballitos? Para trabajar con el ganado, para montar de paseo, trabajo de campo y competencias también, como ride, resistencia, paleteada, rienda, freno súbito, etc. Y sobre esto me pedí una demostración, Tobías, de las maravillas que se pueden hacer sobre un criollo bien adiestrado. En cinco minutos armó un verdadero show campero. Claro que atrás de esto hay horas y horas de entrenamiento. ¡Ojo! Y en la cabeza, a ver qué podemos decir de la cabeza. La cabeza es como el emblema del caballo criollo. Si uno mira el logo del caballo criollo, es una cabeza. ¿Cómo se busca la cabeza? Se busca que tenga. Primero una buena separación de los ojos. Las razas, por ejemplo, el árabe, tiene los ojos mucho más juntos. Una colocación correcta de las orejas. Las orejas tienen que estar separadas entre sí y tienen que ser cortas, como tiene esta yegua. La raza criolla no es una raza de oreja larga. Tiene que tener más frente que cara. Esta es la frente y esta es la cara. Y después tiene que tener una forma triangular, como estamos viendo acá. Tiene que tener una forma triangular. Si uno piensa en un caballo percherón, este se llama perfil. El perfil del criollo es rectilíneo, o sea, tiene que ser recto o levemente convexo. Pero nunca cóncavo como el árabe. Y nunca convexo del todo como el percherón. Siempre en el medio. Después también se busca la profundidad de la boca, la colocación de los soyares. Pero básicamente, colocación de orejas, ojos, frente rectilíneo o levemente convexilíneo. Y forma triangular, ya hablan de una buena cabeza de un criollo. Bien. ¿Y la cola? ¿Qué nos queda? Bueno, la cantidad de... Por los cuartos traseros, digamos, acá hay mucha energía, ¿no? Acá está la potencia. Acá está el motor Perkins. Acá está el motor. Exactamente. Acá está el motor. El motor Perkins, mirá, justo. Acá está el motor y allá está la dirección hidráulica. Mariano trabaja como un científico, describiendo el cuerpo del caballo o como un matemático que lo dibuja en partes geométricas. Y sabe y mucho. ¿Y vos qué conexión tenés ya en lo personal con el caballo criollo? ¿Qué te pasa con el caballo criollo? Y bueno, yo ya es parte de... Yo como que digo, yo no trabajo, porque quien trabaja o vive de lo que le apasiona, no trabaja ningún día de su vida. Esa es mi principal alegría. A mí se me ríen acá en el campo, porque cuando vamos a hacer algún deporte, yo siento que me comunico totalmente. Yo mientras estoy ensillando, poniéndole la montura a mi yegua, yo sé cómo va a estar, si está de buen humor, si está de buen humor. ¿Le hablás? Le hablo. Tenemos nuestra conexión. Y después estoy todos los días, todos los días, mirando los potrillos desde que nacen, pensando cómo va a ser, cómo hay que mejorarlo, mirando las pruebas que suceden en otro lugar. O sea, es una convivencia, está en mi piel, está en mi día a día, está en mi familia, en mi trabajo, y es todos los días, todos los días pensar y convivir con los caballos. Desde luego que Ramiro fue un buen anfitrión. Hubo un parrillero amigo que me dejó anticipar en mi boca los manjares que siguieron a aquel trabajo duro esa mañana. Bien ganado teníamos el asado de campo que se extendió con charlas sobre temas comunes como la seca persistente sobre los campos y terminamos el día en el cuadro más grande de la estancia, arreando yeguas y potrillos, cuando el sol ya empezaba lentamente a declinar sobre la pampa. ¡Gracias! Gracias. Algo más sobre los caballos llamados cuarto de milla, que son los que uno vio y ve en las películas de vaqueros norteamericanos y que empezaron a difundirse a pasos agigantados aquí en la Argentina. La raza que vos criás son caballos cuarto de milla que, según lo que conozco, son los caballos que usaban los cowboys norteamericanos, ¿no? Sí, así es, de alguna manera es ese caballo. Así se inició la raza. La raza ha crecido realmente en forma exponencial, no solamente en los Estados Unidos, donde está la American Quartel Horse Association, que tiene más de 5 millones de caballos registrados, sino en todo el mundo. Hoy la asociación de cuarto de milla americana tiene más de 30 filiales en todo el mundo. Y en Argentina, ¿cuál es la historia? A fines de los años 50, una empresa familiar como Skin Ranch compra campos en la Argentina, compra campos en Corrientes, en Mercedes, en Perrugorría, campos en lo que hoy es Christophersen. Y bueno, hace la primera importación de caballos cuarto de milla para poblar sus campos, ¿no? Estamos hablando de fines de los 50 y bueno, a mediados de los 80 se forma la Asociación de Criadores de Caballos Cuartos de Milla de la Argentina. ¿Y vos cuánto haces que estás en esta actividad? Yo llevo de criador 33 años. Como los criollos, los cuartos de milla son caballos de trabajo. Lo sabe el Laurencio porque es inspector de la raza desde hace más de 20 años y recorre cada temporada por lo menos 50 campos que crían cuartos de milla ya en todo el país. ¿Y cuánto calculás que caballos de cuartos de milla hay en Argentina? Bueno, el registro de cuarto de milla, la Asociación de Cuartos de Milla lleva sus propios registros a diferencia de otras razas y hoy el registro de cuarto de milla debe estar pisando los 60.000 caballos inscriptos, ¿no? Desde el día que se inició, por supuesto. Sí, ¿es una buena cifra? Yo creo que sí porque nosotros venimos inscribiendo unos 1.000 potrillos por año en los últimos 7, 8 años en una actividad que, bueno, que va, el caballo va unido en muchos momentos con el hobby y, bueno, en un país donde la actividad económica sube y baja y, bueno, se hace por momentos difícil pero si uno mira la consistencia que han tenido los nacimientos realmente entusiasma, ¿no? El padrillo preferido de Laurencio está justo detrás suyo durante la entrevista comiendo su ración de pasto Buck, o Buck, si uno lo pronuncia bien, es un hermoso ejemplar que parece salido de un western norteamericano con John Wayne de protagonista El cuarto de milla es un caballo de carácter dócil y valiente y tiene gran velocidad de carrera en distancias cortas y gran resistencia y si uno lo ve en manos del jinete, como ahora, por ejemplo, haciendo slalom entre los tambores comprueba su versatilidad Este es heredero de los caballos ingleses que llegaron a las colonias de América del Norte Al iniciar los colonos, la conquista del oeste, había que cruzar todo el país, ¿no? Se encontraron en ese largo viaje con los caballos salvajes y los que montaban los indios comanches y huichitas que eran caballitos que habían desembarcado los españoles pero en la otra costa, en la de California Ahí entonces, en ese cruce, más o menos, puede estar el origen de esta noble raza El nombre que tiene la raza cuarto de milla es un poco un cuarto de milla son 400 metros que eran las carreras que se corrían en los pueblos en la época del oeste, de alguna manera Ah, y se apostaba por dinero Se apostaba por dinero y, bueno, corrían hasta 400 metros Si uno mira hoy, la raza cuarto de milla tiene dos líneas de sangre preponderantes que son la línea de trabajo y la línea de carrera La línea de carrera es un caballo que corre hasta los 400 metros que es el caballo que vemos en las carreras cuadreras del interior del país hoy en todo el país, la encontrás desde el norte de la Argentina hasta en la Patagonia Hubo ranchos famosos hacia fines de 1880, sobre todo en Texas que tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del moderno ejemplar de quarter horse o cuarto de milla Esos ranchos, después de la guerra de la secesión, se fueron poblando y, bueno, había una gran necesidad de un animal para recorrer las grandes distancias lo que nosotros acá en Argentina llamamos las tropeadas esas películas del oeste donde por días y por meses la gente llevaba su hacienda y, bueno, necesitaban animales realmente muy dóciles ¿Las caravanas? Las caravanas, de alguna manera, pero, bueno, llevando rodeos de hacienda por muchos días y, bueno, ahí es donde se empieza a cimentar la raza cuarto de milla y, bueno, en los años 60 se crea lo que nosotros conocemos como la American Quarter Horse Association que es la asociación americana en los años 60 se funda la asociación con un fenotipo y, bueno, y a partir de ahí no solamente un caballo de trabajo sino un caballo para un montón de disciplinas que en la actualidad tienen un montón de eventos en los Estados Unidos ¿Y, por ejemplo, en Estados Unidos, para qué lo utilizan fuera del trabajo? Bueno, ahí tenés distintas disciplinas tenés la disciplina rienda, que es donde hoy está trabajando mi hijo Jerónimo hoy tenés las pruebas de velocidad, que son las pruebas de tambores las pruebas de estacas después tenés muchas pruebas con vacas allá, que son realmente muy, muy divertidas como es el aparte campero, el encierre del novillo y por ahí algunas disciplinas que son mucho más técnicas como es el cutting y el working cow horse Porque nacieron para trabajar con el ganado pero, a la vez, se hicieron populares en las carreras y rodeos de los fines de semana esas pruebas de destreza que tienen premios verdaderamente importantes en dólares Jerónimo Leal Lobo vive en el medio oeste de Estados Unidos y compite regularmente en esos eventos ¿Y cómo le está yendo a Jero? Y la verdad que estamos muy contentos Jerónimo se crió acá en Urdinarrain nosotros intentamos pasarle de alguna manera nuestra pasión y bueno, hoy Jerónimo hace ocho años que se fue a Estados Unidos Y compite, ¿eh? Sí, sí, él compite Vivimos uno de los momentos más lindos a nivel familiar hace cuatro años cuando se hicieron los Juegos Mundiales de Equitación y que se hicieron en Carolina del Sur y bueno, tuvimos el orgullo de que nuestro hijo Jerónimo salido acá de Urdinarrain fuera el abanderado de la delegación argentina una delegación con más de 50 jinetes a competir en muchas disciplinas pero bueno, Jerónimo fue el abanderado de la delegación la verdad que un reconocimiento a todo ese sacrificio y toda esa pasión que él le puso en todos estos años siguiendo, bueno, un poco lo que a uno le ha gustado ¿Y dónde vive él ahora? Bueno, él estuvo muchos años en Oklahoma ahora se mudó a Arizona y bueno, ahí donde él se está dedicando no solamente a domar, sino a entrenar y a competir Cuarto de Milla es una raza que tiene una buena genética y ha tenido una gran aceptación en Argentina gracias a su fácil adaptabilidad En el caso de nosotros, que tenemos un establecimiento de cría los dos padrillos que usamos para servir como ves vos, están en muy buen estado y las yeguas están en parcelas, en pasturas yo creo que el animal es un ser que necesita también ambientarse yo me toca viajar a todo el país y uno ve este cuarto de milla en lugares como pueden ser los esteros de Liberada o en Aluminé, en la Patagonia y son animales que necesitan un tiempo de adaptación porque si vos, esto vos lo transpolás a los Estados Unidos si vos mirás lo que es Montana o lo que mirás lo que es Wyoming son lugares muy lindos en el verano pero los inviernos son realmente muy duros o nos ponemos a mirar de donde yo compré este padrillo él lo compramos en uno de los ranchos más emblemáticos que hay en Estados Unidos se llama el 4-6 que es un rancho que tiene más de 180 años de historia que es el mayor proveedor de caballos de trabajo de los Estados Unidos y bueno, yo le hago el cuento a todo el mundo cuando yo lo fui a elegir en diciembre a él estaba nevando y cuando yo lo fui a retirar en agosto hacían casi 45 grados en el oeste de Texas bueno, más o menos como el peor invierno acá y como este momento que estamos ahora exacto, y de alguna manera demuestra rusticidad porque si en ese ambiente rústico el animal se pudo criar ¿por qué no se puede criar en estos ámbitos que no son tan malos? o por ahí en un ámbito un poco más inferior como puede ser el norte ¿cuánto pesa regularmente, por ejemplo, este ejemplar que tenemos a la vista? que es el, puedo decir que es el dueño del arase bueno, es un poco, fue un poco una apuesta porque cuando uno apunta a un padrillo sin lugar a duda es un proyecto, es un desafío porque a vos te gusta la morfología a uno le gusta el carácter, le gusta el pedigree pero después tiene que producir y yo creo que por eso yo lo quiero tanto a él porque realmente me ha producido caballos realmente excepcionales y eso en uno, uno tiene que ser muy autocrítico si este caballo no hubiera producido muy probablemente yo no lo hubiera mantenido porque uno vive de esto y sin embargo estoy muy, muy orgulloso de él porque me ha producido muy, muy bien todos los años nos mandan unas 25, 30 yeguas a servir con él nos piden semen, así que bueno, así como lo ves hoy Bach debe estar pesando 600 kilos el imprinting es un método de manejo de potrillo que es muy, muy interesante que dice que las primeras horas de vida de un potrillo le quedan marcadas para toda su vida entonces lo que él hace es, ni bien la yegua pare generar un vínculo con el potrillo que le queda marcado para toda la vida en un corral, Laurencio trabaja con uno de los hijos de Buck una potranquita con la que hay que ser paciente porque recién empieza a tener contacto con los seres humanos pero Laurencio hace su trabajo con mano maestra ahora Laurencio va a reunir en un corral a las yeguas con sus crías que han estado pastando en un campo grande y yo, y yo lo voy a acompañar esta será mi primera vez montado sobre un cuarto de milla pero como dijo Laurencio el caballito es manso y tranquilo nosotros tenemos una manada cuando hablamos de yeguas madre unas 15, 20 yeguas madre la raza a diferencia de otras razas lo que uno ve que por ahí la gente no apunta tanto a la cantidad sino a la calidad el 80% de los criadores de cuarto de milla no tiene más de 10 yeguas en la manada entonces la gente prioriza más la calidad que la cantidad ah, mirá vos, eso es singular, ¿no? sí, es singular, sin lugar a dudas y en Argentina es un país muy receptor de cuarto de milla dentro de lo que es Latinoamérica sí, sí, para mí después de Brasil que tiene unos 300.000 caballos inscritos la Argentina se posiciona segundo con 50.000 caballos y bueno, en los últimos años ha venido mucha genética de los Estados Unidos a través de padrillos ahora, ¿quién compra caballos de cuarto de milla que no sea para hacer lo que haces vos la crianza? hoy apareció apareció una persona muy importante para definirlo de alguna manera que es uno de los grandes propulsores de la industria del caballo que es el usuario de caballo es esa persona que tiene la pasión por el caballo y que lo tiene ya sea en la casa en lugares chicos o los tiene en un centro o los tiene en un pensionado y los fines de semana lo usa para distintas actividades como puede ser caballo de paseo pero sobre todas las cosas lo que más ha crecido que lo hablábamos antes son las pruebas de rienda o las pruebas de tambores son de destreza, ¿no? sí, sí, destreza que han crecido de una manera realmente muy, muy importante cuando vos decís tambores que son como hacer slalom exactamente es una prueba de seis tambores en línea cada ocho metros y que bueno hoy uno de los para mí la raza más importante que está compitiendo sin lugar a duda es el cuarto de milla hemos ayudado a traer la caballada hasta el corral las crías siempre cerca de las madres el cuarto de milla tiene una alzada mayor que la del caballo criollo Buck tiene cola larga pero es su defensa para moscas y mosquitos el ejemplar está en plena actividad sexual desde septiembre a enero es una actividad que bueno que realmente desde lo económico para nosotros es muy, muy importante entonces bueno estamos en plena temporada el BAC va a tener este año entre 25 y 30 yeguas para preñar así que bueno tiene su actividad diaria ¿no? bueno ¿y qué pasa después? ¿la madre queda acá con el criando su potrillo o este es un lugar de paso? este es un lugar de paso nosotros recibimos muchas yeguas de afuera con su sanidad al día nosotros las preñamos cuando nosotros decimos las preñamos el padrillo las sirve y después hacemos lo que llamo una ecografía para certificar la preñez y bueno y después los distintos criadores una vez que certificamos la preñez vienen y retiran lo que queda acá es todo lo que son los productos de nosotros bueno vos tenés que lograr dejar de ser un extraño exactamente la definición es la presa predador con el cerebro ese es un poco que ellos sientan que vos no sos un predador ese pequeño corral de trabajo Laurencio lo llama el jardín de infantes quitarle las cosquillas a un potrillito a una potranquita es fundamental para que el animal gane confianza para que pierda el miedo para también para que entienda que el entrenador no es un depredador como vivís esto ser continuador de una raza que no lleva tanto tiempo acá en Argentina y que quien sabe todavía el gran público no la termine por conocer del todo son seres vivos y necesitan ambientarse y una vez que se ambientan estos caballos han sido exitosos en todo el mundo entonces ¿por qué no pueden serlo acá? uno vuelvo a repetir me toca yo soy inspector de la raza y me toca recorrer todo el país y ver hijos de este caballo en Aluminé ver hijos de este caballo en Villa Langostura ver hijos de este caballo en la Patagonia en lugares realmente muy rústicos y verlos también en Salta y verlos también y hablar en corrientes por todo corrientes vemos esta genética y vemos que son caballos que con el correr del tiempo se ambientan y funcionan perfectamente son resistentes esbeltos hermosos mansos mansos y extremadamente mansos esa es una de las características también del fue lo que más me enamoró fue si yo cuando terminé el colegio tuve la suerte de ir de intercambio a los Estados Unidos y trabajar en un rancho de cuarto de milla allá en el año 87 lo que más me enamoró de la raza fue el carácter venía de por ahí de caballos mestizos acá en la Argentina con un sistema de doma muy violento y encontrarme con esta raza tan manso y con un sistema de doma mucho más sensato más técnico más racional realmente encontré lo que pensemos por un momento que todas las ciudades del mundo grandes o chicas poseen estatuas secuestres como un gran espacio de ornamentación pública para honrar cada país a sus héroes y también a los caballos que los acompañaron en sus hazañas y como se ve Buenos Aires no escapa a esta lógica es que los caballos tienen miles de años sobre la tierra y ataron su fama junto a grandes nombres de la historia por ejemplo ahí lo tenés Alejandro Magno tenía a Bucéfalo un caballo de color negro a Zabache y juntos conquistaron el mundo conocido y juntos murieron en la batalla Genitor fue el caballo de las grandes conquistas de Julio César con él se apoderó de Francia y cruzó el río Rubicón cuando se decidió a conquistar el poder de Roma para coronarse emperador Marengo quien era era el caballo preferido de Napoleón el que lo acompañó en toda su gloria y hasta en su caída en la batalla de Waterloo los ingleses se quedaron con su esqueleto y lo lucen en un museo desde hace más de tres mil años arrastraron los carros cargaron los suministros y transportaron primitivas armas pesadas y era tan temible esta parte del ejército que el mero sonido de muchos caballos y carros era suficiente para inspirar temor y hacer que el enemigo se creyera inferior en número y huyera presa del pánico recordemos la famosa carrera de cuadrigas de la película Ben Hur para darnos una idea de su utilización en los combates y en nuestra tierra la historia nos cuenta como durante las invasiones inglesas el joven teniente llamado Martín Miguel de Güemes atacó y tomó un buque del enemigo con un destacamento de caballería aprovechando una bajante del río chapaleando en el barro hizo un abordaje marítimo me fui hasta Junín donde vive Martín Ardoi un referente criollo indiscutible de la doma racional esa esa que no castiga al caballo para completar la hermosa historia de gato y mancha dice que ni sabía montar el chifeli chifeli era un profesor de inglés que apenas sabía montar y muy poco mancha que era bastante mañero lo tiró varias veces ni bien salió de buenos aires y después se hicieron amigos se fueron conociendo se fueron adaptando y obviamente después hizo la historia que hizo el caballo en Argentina es como un amigo y está vinculado a historias emocionales de todo tipo está lleno de historias algunas historias bastante particulares porque el gaucho te relata maravillosas historias junto al caballo su amigo que lo llevó a ver o a llevar a su mujer a un parto o lo salvó del agua hay un caballo malacara en la zona de Trevelin que también salvó a su jinete cuando venían los indios a perseguirlo claro bueno Evans Evans exactamente los galeses bueno toda esa historia está llena Martín Ardoi hace alusión a un caballito que le salvó la vida a un pionero galés John Evans el héroe del pueblo de Trevelin en Chubut es un caballo su tumba es motivo de veneración para todos los vecinos y visita obligada para los turistas Evans en 1884 exploraba con cuatro galés en los faldeos de la cordillera cuando fueron atacados por indios de lanza araucanos a orillas del río Chubut paraje que hoy se conoce como el valle de los mártires y por qué porque los amigos de Evans fueron lanceados y mutilados y los indios comieron sus corazones desesperado Evans expolió el caballo se abrió paso no se sabe cómo y obligó al caballo a saltar una cuesta con un desnivel de cuatro metros de altura ante el estupor de los indios que lo persiguieron durante dos días el caballito hizo la hazaña de recorrer 160 kilómetros y llegó hasta un campamento de galese totalmente exhausto y sangrando en manos y patas ese mala cara salvó la vida del pionero galés que nunca olvidó esa entrega como dije Martín sabe todas las materias del caballo y su domesticación el caballo no era bien tratado el caballo tenía por ejemplo la domesticación del caballo suponía una un sistema bastante violento de domesticarlo amansarlo entrenarlo puro rigor todo a los tirones a los palos para que doble para un lado para que doble para el otro y después tenés versos lindísimos como mi alazante estoy nombrando con una pasión y un amor impresionante por ellos este es el punto que si querés hace 30 años atrás fue el desencadenante o el disparador de lo que hice durante 30 años que fue llevarle a la gente una manera de amansar caballos de una manera distinta y una forma distinta no violenta respetando el caballo y cuando yo empecé a dar los primeros cursos le decía a la gente por ahí no yo le mostraba cómo hacer el caballo se convencía rápidamente y entonces la explicación era este tipo tiene un poder o este brujo claro es un hechicero claro rarísimo porque yo le decía pero ahora podés probarlo vos y hacé lo mismo pero no le pegues un tirón vas a ver que el caballo se convence rápidamente y muchos decían ah cuando se vaya Ardoide acá los caballos van a corcoviar todos porque les parecía que yo trabajaba los caballos bajo un embrujo o algo raro por suerte no era así y yo me dediqué especialmente a tratar de decirle a la gente pruébenlo algunos llaman también a la doma racional la doma india es sabido que los indios tenían una relación muy cercana con los caballos ahora ¿cómo llegaron a eso? el indio lo que tenía era muchísimo tiempo y tenía una manera distinta maravillosa de defender y respetar a la naturaleza y al ambiente entonces así como respetan y no te cortan las ramas o no te cortan un árbol porque sí sino que más vale prefieren cortar una rama para que el árbol siga viviendo y de más ramas de la misma manera era con los caballos era por convencimiento dándole de comer llamándolos conquistándolos era yo siempre digo que la diferencia entre la doma racional y la doma tradicional es la misma que hay entre seducir y doblegar doblegar está un tipo preso en una cárcel y va a obedecer al carcelero por miedo a un castigo mayor pero en la primera de cambio se escapa seducir tiene que ver con un juego de seducción el juego de la seducción hace que uno le dé al otro porque el otro le da hay ahí un cambio muy lindo los argentinos somos muy diestros para jugar al polo por ejemplo de hecho somos los campeones mundiales del llamado deporte de los reyes que en Argentina arrancó con los caballos criollos y después se fue mejorando la raza con las sucesivas cruzas que hoy por hoy hay de todo en Argentina ya es potencia como productora de sangre pura de carrera y también retozan allá por los pagos de Olavarría yo los estuve viendo son muy raros los famosos caballos de Falabella miniaturas equinas que parecen mascotas y no son más altos que un perro grande pero en Argentina también fueron muy importantes las carreras de caballos fueron más populares que el fútbol mira lo que te digo por lo menos hasta 1950 los hipódromos estaban repletos y el caballo siempre fue popular más allá del glamour que tienen los del polo el turf dio cracks de renombre mundial Yatasto nacido en 1948 fue llamado el caballo del pueblo porque ganó las cuatro carreras más importantes del país en la última el premio Carlos Pellegrini lo corrió lesionado de su pata izquierda pero en los últimos 300 metros sacó fuerzas esas fuerzas de los elegidos para alzarse con la cuádruple corona que también ganó en 1979 telescópico con la monta de una mujer la yoqueta marina lescano ese era un saino colorado que fue el último en ganar los cuatro grandes premios pero es todo muy lindo y romántico salvo que el caballo fue domesticado hace milenios por los humanos para ser usado en las guerras la frase pronunciada por el rey inglés Ricardo III en plena batalla por el trono de Inglaterra es más que locuente en plena carga contra el enemigo su caballo perdió una herradura porque le faltaba un clavo se mancó se cayó y después salió espantado sus tropas escaparon y el rey quedó a pie a merced de sus enemigos que lo rodearon prontamente mi caballo exclamó mi caballo mi reino por un caballo pero los soldados enemigos mataron al rey que murió pidiendo algo tan simple como un caballo para escapar a cambio nada menos que de su más valiosa posesión su propio reino ¿de dónde vienen los caballos que corren? los sangre pura lo llaman ¿no? históricamente decíamos y hablábamos del pura sangre inglés en Inglaterra fueron seguramente las primeras carreras obviamente la conquista del caballo en Europa viene de ¿cómo se llama? las cruzadas y viene de África la invasión de los moros a España da la sensación de que esos caballos pesados que en algún momento tenían que tener una fuerza inmensa para poder llevar una armadura del jinete más ellos con una armadura tenían un tamaño inmenso pero ese caballo se fue seleccionando para que fuera cada vez más veloz y llegan al pura sangre inglés que luego fue extendido en todos lados y ya no lo llamaron inglés porque se empezó a criar en distintos lugares y hoy es pura sangre de carrera o sangre pura de carrera caballo de patas finas estilizados totalmente distinto a ese caballo tan fuerte que inicialmente estaba pensado para la guerra de carrera